¡Suscríbete! Una cosa, voy a salir, tengo que hacer algo, corta el celular, no me pasa llamada ni nada, ¿ok? Bueno, ¿vamos a comer? No, no puedo, tengo que hacer una cosa muy... Tengo que irme... Ah, esa te la regalé yo. Sí, justamente, me acompaña siempre. Pero ahora, ¿no podés ir a comer conmigo? No puedo, tengo que comer conmigo. Bueno, después hablamos, señor, por lo que ya sabe. Me parece que ya te ganó alguien de mano, ¿no? Qué depresión que me da pensar en vos. En tu casa, ¿qué? Seguro compran queso por kilo para ahorrar plata, ¿no? Y esto es lo mejor que te... algo te pasó en el día, porque tenés menos vida que un potus que queda. ¿Dónde va a estar esa carta? Para mí vos la sacaste del sobre y te la pusiste en el maletín o en alguna cosa que llevaste a la editorial. Te digo que no, soy una persona ordenada. Yo guardo cada cosa en su lugar y puse la carta dentro del sobre. La sacaste dos del sobre. Esperá, a ver, esperá. Te estoy diciendo que no, que guardé todo junto. No puede ser. ¿Quién pudo haber sido? La mucama. ¿Cuándo viene? No, me toques a la mucama. No tiene nada que ver. ¿Qué va a hacer la mucama revisando eso? No, que sale, hace lo que quiere. Yo qué sé que vos la revisás... Estoy chocha. Por favor. ¿Qué va a andar haciendo la mucama revisando una caja? Está toda sucia, además. Si la abrió es para limpiarla. Tiene razón. A ver, ¿sabés qué? El día que entró la loca esta, revolvió todo. Ella se la hubo llevado. Ella se la llevó. Seguro que se la llevó ella. Pero para qué puede querer, ¿no? Una carta. Claro. Esperá, yo te la voy a encontrar. Vos quedate tranquilo. Yo te la voy a ir. Todas mis cosas. Sí, está bien. Yo tengo... Lo tuyo está todo bien. Ya está todo real. ¿Y lo mío? ¿Qué hay para papi y pato, no? Muy bien. Así me gusta. ¿Qué te van a dar? Está bien. Hasta luego. Chao. ¿Qué te van a dar? Un anillo. Un anillo no. Redondo, ley... ¿Y qué vas a hacer con ese anillo? Con ese anillo ahí, lo ven. Se lee a mi mamá, lo vendo, no sé. Lola estaba tratando de averiguar todo lo que pudiera sin ser descubierta. Para eso, necesitaba encontrar un lugar estratégico y asegurarse de que nadie la vea. El lugar parecía el indicado. Solo tenía que encontrar dónde esconderse. Hola. Hola, Lola. Hola, Meli. ¿Qué pasó? No, nada. Pero, ¿pasó algo? ¿Para qué me llamaste? Te quería decir que te quiero. Ah, yo también te quiero, Meli. ¿Y qué? ¿Y qué qué? Que la verdad estoy muy contenta. Ah, sí, estás muy contenta. ¿Por qué? Porque ahora tengo a mi mamá en mi casa. Sí. Qué bueno, qué lindo, Meli. Me alegro mucho. Te mando un beso. Chao. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí. Soy yo. ¿Qué decís? No, nada. Llamaba para comentarte. ¿Qué? Dejé de... Me desvinculé de la emisora. Bueno, no, 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 sí. Bien, 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 Bárbara. Eh, no, algunos conflictos, viste, que se arrastran de años, de años, de años, que se hace una bola, que no, no, después es, no se puede controlar. Solamente para decirte que estoy a tu disposición, estoy lista para empezar lo que quieras, eso que siempre me dijiste que tenías ganas de hacer. Sí, claro, sí, claro, sí, no, 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 no es una buena época del año para iniciar cosas, claro. No. ¿Van a cerrar la radio y van a poner un supermercado? ¡Sole! ¡Qué bueno que te encontramos, estábamos buscando! ¿Qué pasa? Sí, pasada. Tenemos una noticia para vos. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, recopada la noticia, te juro que te morís cuando te... ¿Qué pasa? Oye, esa mierda, tenemos que... ¿Me la pueden hablar, por favor? Ay, no, no, ay, pará. Pato. ¿Eh? ¿Te compré un anillo? ¡Ah! No, 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 es un milagro. Él es muy agarrado con la plata. No, 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 no. No, pero... No, ¿cómo es? ¿Cómo es ese anillo? ¿Cómo es? Décimo. Divine, divine, divine. ¿Ubicás esos tipos de piedra, tipo strass? ¿Viste? Tipo anillo de compromiso. Así, pero mejor. O sea, claro, un toque como este, pero más transparente. ¿Ubicás? Más hielo. Significa compromiso. Sí. Después el compromiso. ¿Qué viene? Vendemiso. Comproven... No. No, nena. Ah. ¡Cállate! 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 Decilo, no podés ni decir. Decilo. ¡Sapiento! ¡Sí! ¡Ay, festeja! No festeja, Jami. Te acabo de dar una noticia. ¡Cállate! ¡ Singer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira's, my lord! ¡Mira's, Rafa! ¡Rifa! ¡Mira! ¡Vistro! ¡Mira! ¡Rica! ¡Sí! ¡Ya va! ¿Qué pasa? ¿Qué tanto golpe? ¿Qué todo el día golpeando? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No estoy para atender a nadie, ¿eh? Ya bastante tengo con mis problemas como para hacerme cargo de los suyos. Vení, pasa. ¿Qué querés? Pasa, no te quedes ahí en la puerta que me das lástima. Pasa, pareces un pingüino como estás vestido. ¿Quién te viste? A mí me echaron del trabajo. Vos tenés un trabajo, ¿no es cierto? ¿Tienes un trabajo? Bueno, tenés la suerte de ir a trabajar, de tener una oficina, un despacho, de hacer lo que quieras, de pedirle un café a tu secretario. Bueno, yo no tengo trabajo. ¿Por qué no te volvés a tu trabajo, eh? ¿Por qué no te volvés? ¿A qué viniste? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Habla! ¿Qué querés? Quería decirte algo, nada más. Quería decirte que compré todo. Compré todo. Todo, todo es mío ahora, ¿entendés? No me entiendo. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿entendés? Puedo hacer lo que quiera y con quien quiera, ¿entendés? Todo con la plata. Todo con la plata. Bueno, a mí la plata nunca me interesó. Yo creo en otras cosas, no creo en la plata. ¿En qué crees? Bueno, creo en otras cosas que aparentemente... ¿Ves? ¿Crees que hay algo mucho más allá de la plata? ¿Crees que hay algo mucho más allá de la plata? ¿Crees que uno puede desnudar su alma desnudando su cuerpo? No estoy, no estoy para exceso. Te pido, por favor, lo que necesito es un poco de moderación. Pará, pará un poquito, pará un poquito. Pará un poquito. Ay, cuántos recuerdos este sillón. Vos necesitas ayuda. Yo sé que necesitas ayuda. Sí, pero no necesito ayuda de hombre. Los hombres te piensan que lo arreglan todo con plata, sacándose la camisa... ¿Sabes qué? No, no necesito nada de ningún hombre. Me tienen harta. Me tienen podrida. Así que te pido, por favor, déjame, soltame. Déjame, soltame, 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 soltame. ¡Déjame sola, como siempre, que me arreglo sola! ¡Andate! ¡Toma, andate! ¡Tómatela! ¡Andate! Meli, estas cajas te las tiro porque son una mugre. Bueno... ¿Mamá? ¿Qué? ¿Sabes algo? ¿Qué? Hablé con Lola. ¿Y qué le dijiste? Que estaba muy contenta por tenerte. Oh... Hermosa. Qué bueno. Yo sé que la querés mucho, Lola. Pero ahora que estoy yo, ¿no es mucho mejor? Sí, mamá. No, no entendés, vos. Mirá, Martín, me parece que el que no entiende sos vos. ¿Y yo? Sí, vos, ¿no te das cuenta del problema que nos metiste con lo que hiciste? ¿Y qué iba a hacer? A ver, dejarla que se quede, ¿qué iba a hacer? Si es la principal fuente de ingresos publicitarios de la radio, obvio. Claro. ¿Qué querés? ¿Que me arrodille y le diga todo que sí? ¿Que sea un perrito faldero? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Tenías opción ahora? Lo que hice, tal cual lo que hice. Sí, sí, claro. Y firmar el certificado de función de la radio, me encantó, ¿eh? Escuchame una cosa, Marquitos. ¿Puedes dejar de ser un poco menos dramático? Dramático no, Martín, realista. No van a bajar por lo menos, pero por lo menos el 70% de los ingresos. Así que si confiamos en tu talento para contratar locutoras... ¿Y qué me querés decir? Que todo lo que trajiste después de Grace daba lástima. Así que empecé a pensar que vamos a tener que... A ver, ¿podés dejar de dramatizar un poco? Hacé lo que quieras. Esperamos un segundito. Ahora... Ahora en cinco minutos te llamo, dale. ¿Tenés un minuto? Si no, vuelvo en otro momento, te digo. No, no, no. Tengo un minuto. ¿Qué querés? Hablar, conversar un rato. ¿Conversar de qué? De Grace, claro. De Grace. Grace no tiene nada que ver más en esta radio. Así que no sé qué querés hablar ni nada. Le podés decir que se vaya buscando trabajo en otro radio. Creo que lo está haciendo, pero... Mirá, con vos no tengo que discutir ningún tipo de decisión artística. Así que te voy a pedir que te retires... Si no querés que llame a la seguridad. Y te saque. Ah... Mirá vos, qué grosero que eso es. Sí. ¿Verdad? Por favor, ok. Mandale un besito a Grace de parte mía. ¿Cómo? Que le mandes un besito a Grace de parte mía. Hola, hola. ¿Qué pasa's qué? Mira esa chica. Uh, bueno, bueno, ¿qué pasa? Cosa para. Boa, loco. Conos, eh. Disculpe. Hola, está. Disculpe. ¿Qué está haciendo acá? ¿Yo? Sí. Eh, ¿yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien. Yo soy Lola Padilla. Uy, perdí, discúlpame. Mucho gusto. Perdón. Soy periodista de la revista Dora. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Que todos los periodistas salen de la basura? No, claro que no, todos no. Nosotros sí, estamos haciendo una investigación. ¿Qué investiga? Es un... Queremos saber la relación entre los vecinos y la basura. ¿Qué? ¿Como una espía? No, tanto no. No, pero sí, estamos haciendo una nota. Vamos a concientizar a la gente de lo que es realmente el orden de una ciudad. No separar la basura, lo que es biodegradable, por un lado, botellas, papeles... Qué trabajo divertidísimo, ¿no? Porque... Sí, sí, a veces sacrificado. Bueno, 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 está bien, siga con lo suyo. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Hola, papá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Estamos acá con mami y... ¿Y? Dale, contale a papi. Bueno, te cocinamos y quería que vengas a cenar. Obvio, por supuesto que voy a ir a cenar. Podemos achilar una película también. Dale, buenísimo, la alquilo yo antes de ir. Genial. Sabrina estaba cada vez más instalada. Y Facundo, viendo que Melisa estaba feliz, no quería ni pensar en una vida distinta a esta. Permiso, Facu, a Lola, ¿la viste? No, estaba pensando en ella, pero no la vi. ¿Qué pasa? ¿Eso es para Lola? No, no, es... ¿Qué es eso? Para vos. ¿Para mí? Unas fotos mías. Fíjate, nadie dice yo, una cámara tuya que encontré en el depósito, no sé. La cámara está ahí. Bueno. Fíjate. Dale. Decí con sinceridad, si no está buena, si no sirve, no sirve. No sabía que te gustaba la fotografía, me encanta. Te aviso. Chau. ¿Qué hacías? ¿Eh? Nada, yo, Gago, nada. Ah, sí, no me digas. ¿Estabas pensando en Pablo? ¿Quién? Si cuando la viste, Daniela, te pusiste como un loco. ¿Quién se puso como un loco, eh? Barreta, barreta. No. ¿Quién se puso como un loco, eh? 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 ¡Gracias!